Hoy la Secretaría de Gobierno de Pereira anunció las medidas que van a regir durante el fin de semana en la capital reisaraldense, iniciando este viernes 15 de enero. Hoy 15 de enero queremos informar desde el gobierno de la ciudad que continuamos con todas las disposiciones emitidas desde el gobierno nacional. El control a las aglomeraciones, la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en sitios públicos, el pico y cédula para todos los trámites y diligencias en el sector comercial de nuestra ciudad y por supuesto el toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. A la fecha llevamos 1.611 comparendos realizados por nuestra Policía Nacional por violación a medidas sanitarias y seguiremos trabajando en compañía de nuestra fuerza pública, visitando las grandes superficies, centros comerciales y en general todos los establecimientos de comercio para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Por favor recordemos, el uso del tapabocas es obligatorio. El secretario de salud departamental entregó balance de la situación hospitalaria en los últimos días en medio de la alerta roja. Bueno, hemos mejorado un poco, desafortunadamente por personas fallecidas. Esperamos seguir mejorando ya en recuperados. Una vez de que estamos terminando de pasar el coletazo de las fechas de Navidad, del 24, 31 y las medidas que se empezaron a tomar desde el 20 deben de empezar a mostrar resultados positivos a estas alturas para que Pereira pueda entrar y el eje cafetero pueda entrar de alguna manera en una dinámica de pilotaje y pasar esta segunda oleada que fue muy difícil.